Línea Directa llega a sus hogares gracias al apoyo del Consejo del Condado de Montgomery en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Zarrate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda Andrea Zarrate. Muy similar a las estadísticas a través de toda el área metropolitana de Washington, D.C., más del 22% de los latinos en Maryland no pueden pagar una visita médica y casi la mitad de la población no tiene un doctor de cabecera. Hoy en nuestro programa hemos invitado a tres representantes de la Iniciativa Latina de Salud, una organización que forma parte del gobierno del Condado de Montgomery y que por varios años ha luchado por mejorar la salud de nuestras familias latinas en la región. Las saludamos a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Carmen Saenz. Ella es administradora del programa Welcome Back Center. También está con nosotros en el estudio Luis Aguirre, coordinador del programa piloto de la reunificación familiar, y Janina Hasbun, especialista de promoción de la salud. Bienvenidos a nuestro programa. Es para nosotros un placer tenerlos aquí en Línea Directa para hablar un tema tan importante, la salud de nuestras familias latinas. Hemos pasado por una ola anti-inmigrante. Estamos viviendo una ola anti-inmigrante bastante fuerte. Los retos de nuestras familias latinas, muchos los conocen y muchos los viven día a día. A pesar de esto, hay organizaciones comunitarias que ofrecen servicios de salud de muy alta calidad y no importa que las personas tengan o no documentos. Luis, comencemos a hablar de esta opción que tienen nuestras familias latinas a pesar de todos los obstáculos que enfrentan diariamente. Sí, Andrea. Gracias primero por invitarnos a tu programa. Y con mucho gusto vamos a hablar acerca de nuestra comunidad y lo que se hace en el Condado de Montgomery, especialmente de la Iniciativa Latina de Salud. Mira, la Iniciativa Latina de Salud empezó en julio del año 2000 como una iniciativa impulsada por líderes de la comunidad, con el gran apoyo del Departamento de Salud, con la misión de poder trabajar en beneficio de la población hispana para proveerles servicios de salud acordes a sus necesidades. Esa es la misión de la iniciativa. Dentro de la dinámica con la que se trabaja es primero coordinar los esfuerzos de los diferentes programas que sirven en la comunidad latina, desarrollar modelos de asistencia a la comunidad, integrar a todos aquellos, desarrollar un sistema de salud, no solamente de salud sino también de bienestar, y ofrecer asistencia técnica para que organizaciones que trabajan con la población hispana puedan hacer este servicio a la comunidad. Actualmente la Iniciativa Latina de Salud está constituida por un staff de profesionales, donde se combina la experiencia de muchos profesionales con profesionales jóvenes que han egresado de universidades americanas y un grupo de voluntarios muy pujante, muy comprometido con la comunidad, que conforman el comité directivo, que es la principal instancia de abogacía para tanto la iniciativa y la comunidad. Y un grupo de voluntarios que trabajan en la promoción de la salud, en educación, tanto en programas específicos como el asma o en educación familiar. Ahora Luis, gracias, y el condado de Montgomery es un ejemplo a seguir para muchos condados en la región, porque tiene programas como el Montgomery Cares. Gracias a estos, por ejemplo, programas de salud, nuestra población puede ir a visitar un médico gratis o a muy bajo costo. Hablemos un poco de esas opciones. Exactamente, esa es una gran alternativa que ofrece el condado de Montgomery, para que personas que no califican para poder tener un seguro médico o no califican para Medicaid, pueden acceder a servicios de salud. Esto es Montgomery Cares, es un programa del condado que permite que la población pueda acceder a estos servicios para atención primaria. Lo mismo sucede con los niños. Niños que no tienen acceso a un seguro pueden aplicar este programa y a través de Care for Kids los niños pueden recibir asistencia médica. Y es más, en los últimos años se ha extendido este trabajo hacia las escuelas donde se han desarrollado centros de salud, donde enfermeras registradas, enfermeras, auxiliares y pediatras trabajan muy de cerca con las necesidades de la población. Estas son las clínicas de salud en las escuelas. Hay una estadística, Yanina, que nos llamó muchísimo la atención porque la brecha es alarmante. Se dice que el 9.5% de los latinos nunca ha tenido una rutina de chequeos anuales como se debería regularmente tener, comparado con menos del 0.1% de los anglosajones. Hablemos aquí de la importancia, esta estadística es reveladora, de tener un médico de cabecera. Sí, definitivamente Andrea, la brecha es grande en relación a lo que es el acceso a los servicios de salud que tenemos. Lastimosamente para muchos de los latinos, el único cuidado médico que pueden tener acceso es cuando ya se llega a la sala de emergencia. Entonces, tener un médico de cabecera, hacernos los chequeos médicos de rutina, evita precisamente eso. Entonces, la importancia mayor radica en la prevención. Cuando nosotros nos chequeamos, por ejemplo, nuestra presión sanguínea, nuestro colesterol, nuestros niveles de azúcar en la sangre, podemos detectar tempranamente enfermedades o si ya tenemos una enfermedad crónica como, por ejemplo, la diabetes, el asma, podemos tomar las medidas necesarias. Ya sea, significa eso que vamos a cuidar mejor nuestra alimentación, ya sea que vamos a incorporar un poquito más de actividad física en nuestro diario vivir, ya sea tomarnos los medicamentos que el doctor nos diga, nos lleva finalmente a prevenir, a que lleguemos a la sala de emergencias. Entonces, ese para mí es el mayor valor. No nos olvidemos también, ¿verdad?, que cuando podemos hacernos los chequeos y detectamos esto, al final nos vamos a ahorrar también. Es un beneficio para nuestro bolsillo. También todos sabemos lo que implica los costos de una hospitalización, por ejemplo. De ahí la importancia de la prevención y de nuestra salud a tiempo. Carmen, uno de los retos que hablábamos al principio del programa que enfrenta nuestra comunidad latina es que los profesionales en salud muchas veces llegan aquí y no pueden ejercer su profesión. Y hay una escasez grandísima en profesionales en la salud bilingües. Hablemos de lo que está haciendo la Iniciativa Latina de Salud al respecto. Claro que sí. Gracias, Andrea, por tenernos aquí. La salud tiene varios niveles, ¿no?, la parte de tener un trabajo y trabajar en la vocación de lo que uno tiene es muy importante. Muchas personas vienen aquí con una profesión en el campo de la salud y quieren volver a ejercer, pero hay que tomar ciertos pasos. Nosotros en la iniciativa desarrollamos un programa que se llama el Welcome Back Center. Welcome Back Center es centro de bienvenida. Como este centro ayuda a personas que han estudiado afuera de los Estados Unidos y viven aquí y quieren volver a trabajar, es un centro de bienvenida a trabajar en tu profesión. Por eso es el nombre. Empezamos con enfermeras. Hemos servido más de 160 enfermeras en estos años. El modelo responde a los puntos que fueron identificados como más importantes para recibir la ayuda. Entonces, el modelo de servicios tiene tres componentes muy importantes. Uno es guía y apoyo, que le ofrecemos en nuestras oficinas, en el centro, para hacer un plan individual, donde se establecen metas de nivel educativo y de nivel de carrera, de dónde quiere ir la persona. Esto incluye, por ejemplo, el poder hacer una evaluación de los credenciales, poder mostrar que tu título afuera es equivalente a un título acá. También requiere la parte de navegar. La junta se llama board. Aquí cada estado tiene diferentes boards para las diferentes profesiones. En el campo de enfermería, por ejemplo, es el Maryland Board of Nursing, la junta que tiene la autoridad de dar las licencias. Entonces, esa parte de guía y apoyo y poder ofrecer ese tipo de ayuda, también el tener contacto con otros profesionales. Tenemos eventos grupales, donde entre ellos comparten sus retos, sus éxitos, y eso ayuda mucho a poder ir avanzando. La otra parte es la parte que llamamos académica, empezando por el inglés. En muchos casos, la persona necesita primero enfocar en el idioma inglés, llevarlo a un nivel que le permita accesar un trabajo. Entonces, esa parte es la parte académica. La llamamos también el prepararse para el examen. Cada examen es diferente y hay dos aspectos. Uno es el contenido, las respuestas correctas. Otro es cómo yo tomo un examen, es en un computador, cuál es la estrategia, cómo puedo responder. Entonces, esa es la parte académica. Y luego la parte de conexión con los empleos, de poder trabajar. Nosotros trabajamos muy cerca con muchos empleadores en el condado de Montgomery y que nos pueden ayudar a entender qué quieren ellos, qué buscan en un profesional de salud. Entonces, en base a este, entender lo que necesitan los empleadores, también lo que quiere cada participante, hacemos estas conexiones para que la persona pueda accesar a los trabajos. Sin duda, este Welcome Back Center, un programa de la Iniciativa Latina de Salud, muy bien estructurado para los profesionales en salud. Ustedes en casa, si son profesionales en salud o conocen a alguien y no han conocido sobre este programa de la Iniciativa Latina de Salud, es un muy buen momento para hacerlo porque pueden ejercer aquí su profesión. Además, recuerden que hay una escasez grandísima. Los necesitamos. Ustedes, médicos, enfermeras, bilingües, si están en el campo de la salud, comuníquense con la Iniciativa Latina y sean parte de este programa. Con esto nos vamos a una breve pausa. Ustedes no se vayan, están viendo Línea Directa. Volvemos en instantes. Un estudio investigativo realizado en el estado de Maryland revela cifras alarmantes sobre el estado de salud de los latinos, pero a la vez también soluciones concretas para mejorar la calidad de salud en nuestras familias. Hoy en Línea Directa estamos conversando con tres representantes de la Iniciativa Latina de Salud. Esto es una organización sin fines de lucro que forma parte del gobierno del condado de Montgomery. Saludamos de nuevo a nuestros invitados. Nos acompañan en el estudio Carmen Saenz, administradora del programa Welcome Back Center. Está con nosotros Luis Aguirre, coordinador del programa piloto de reunificación familiar y Janina Hasbun, especialista de promoción de la salud. Carmen, hay un estudio conocido como el blueprint de la salud de los latinos en el estado de Maryland o en el condado de Montgomery en Maryland. Este estudio ha sido muy importante para revelar cuál es la situación actual de la salud de los latinos y nuestras familias. ¿Qué es lo que más a ustedes les ha llamado la atención sobre lo que ha revelado este estudio? Sí, gracias Andrea. El blueprint es un nombre en inglés, pero es una guía de referencia para destacar los aspectos prioritarios que debemos mirar para mejorar la salud de nosotros como comunidad. El blueprint, la primera edición, empezó en el año 2002. Este es un esfuerzo donde se incorporan muchas personas que tienen interés en la salud, empezando de nosotros como miembros de la comunidad latina, pero expertos en salud, personas que están dirigiendo clínicas, gente que está involucrada con el aspecto de salud y el bienestar de nosotros. Entonces, se establecieron seis áreas prioritarias que estamos considerando para poder hacer estos esfuerzos positivos hacia mantener la salud y mejorar la salud. Los detalles están en la guía que la pueden ver en nuestra página web, está disponible para que la vean. Pero te voy a dar un resumen de las seis áreas. Nos referimos a promoción de la salud. Como decía Janina antes, lamentablemente muchas veces terminamos yendo a una sala de emergencias, que eso es lo que tenemos que evitar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos educamos? Promover la salud y el bienestar. Ese es un área muy crítica. La otra parte es poder involucrar a personas que puedan dar una contribución significativa desde el punto de vista de nosotros como latinos en las decisiones que se toman sobre la salud. Que estas personas puedan participar en esos esfuerzos. ofrecer servicios que sean culturalmente competentes, que nos conozcan a nosotros como comunidad y también en nuestro idioma. Esa es la tercera área. El recolectar la información en el blueprint, estas estadísticas que estamos compartiendo. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las áreas donde necesitamos enfocar más? Entonces, el colectar esa data, analizarla, reportarla y utilizarla como medio de mejorar la salud de nosotros como latinos. Luego está la guía de aumentar el número de profesionales. Esta toca muy de cerca al Welcome Back Center. ¿Cómo aumentamos el número de profesionales que sean culturalmente competentes y bilingües? Y que haya un acceso equitativo, que podamos llegar. Uno de los puntos que menciona Carmen es de la parte educativa. Fue el primero que nos mencionó. Y es lo que precisamente hoy estamos haciendo en línea directa. Estamos ofreciendo este espacio precisamente para crear conciencia en nuestras familias latinas de la importancia de educarse y conocer y saber cuáles son las opciones que tienen. Luis, otro de los puntos que habla este estudio del blueprint son los problemas de ansiedad, los problemas traumáticos que viven muchas de nuestras familias latinas, los problemas de tensión, estrés. Mucho tiene que ver con la separación familiar. ¿Cuál es la conclusión en esta parte del estudio? Definitivamente la población migrante, por el hecho de tener que abandonar su nicho ecológico, que es su país de origen, y llegar a un país que tiene una cultura totalmente diferente, definitivamente va a afectar a la población en su salud mental. Y la hemos visto en este último tiempo, esa enfermedad, no precisamente enfermedad, sino esa dificultad, traducida no solamente en los padres o en los adultos, sino más bien reflejada en los niños que llegan al país después de muchos años de vivir separados de sus padres y tratan de volverse a juntar, tratan de reunificarse. Ese fue el principio para entrar en el programa de reunificación familiar. Las personas adultas en el condado no solamente tienen que vivir los momentos de separación de su familia al venir acá, sino todo un proceso difícil de adaptación al país. Y esta migración no solamente es por el hecho de poder conseguir una fuente de trabajo, sino que viene acompañada con muchos otros factores como huir de la violencia, huir de situaciones que son dramáticas en sus países y la travesía misma. Tú sabes, no todas las personas llegan por avión, la mayoría de las personas inmigrantes llegan caminando, y ese trayecto es un elemento que repercute en su vida de ellos. Y estando ya en el país, las condiciones de vida, condiciones de pobreza, falta de trabajo y muchas barreras que se presentan, hacen que estas personas entren en un momento de gran dificultad en su vida y en su salud, no solamente en la física, sino también en la salud mental. Ahora, retos grandes que lo revela este estudio conocido como el Blueprint, pero también los problemas de salud, los índices desafortunadamente más altos en problemas de salud los tenemos los latinos. La buena noticia, Yanina, es que por ejemplo la Iniciativa Latina de Salud, organización que representan, tiene un programa conocido como Ama Tu Vida. ¿Por qué no hablamos de este programa para cerrar el segmento? Sí, claro que sí. Ama Tu Vida es una campaña que realizamos continuamente, ¿verdad? Y lo que pretende es promover estilos de vida saludables. Nuevamente volvemos al tema de la prevención, ¿verdad? Entonces, a través de una serie de actividades y a través de desarrollar materiales educativos que sean culturalmente y lingüísticamente competentes en español, ¿verdad? Tratamos de llegar a la comunidad con estos mensajes. Ahorita nos estamos enfocando más que todo en la importancia de comer saludable, en la importancia de la actividad física, en la importancia de prevenir el uso de productos de tabaco y por supuesto todo el tema del acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Que es una de las barreras más grandes que tenemos los latinos. También realizamos como parte de esta campaña una feria de salud donde se invitan a organizaciones y agencias clínicas comunitarias y se brindan diferentes servicios, ¿verdad? Ahí es una oportunidad para poderse hacer los chequeos de rutina que estuvimos hablando anteriormente. Y quizás lo más importante de esta feria es que si las personas que reciben algún resultado anormal en sus chequeos, se les conecta con una clínica comunitaria o si pueden accesar a un seguro con un seguro, pero lo importante es que se hace la conexión, ¿verdad? A que esa persona pueda tener lo que nosotros llamamos un hogar médico, ¿verdad? Un médico de cabecera y que se le pueda dar seguimiento y tratamiento a eso. Y es que, Yanina, desafortunadamente los latinos no usamos sino abusamos de las salas de emergencia. Por eso es tan importante, como lo menciona, tener un médico de cabecera. No hay excusas, hay programas, hay servicios, no solamente en el Condado de Montgomery, sino en toda nuestra región, a bajo costo y que están diseñados específicamente para la comunidad latina y cuidar nuestra salud. Ustedes, este aquí es un llamado importante. Si no tienen un médico de cabecera, comiencen por buscar un médico de cabecera en su área. Hay organizaciones como la Iniciativa Latina de Salud que le pueden proveer esta información de cuál clínica comunitaria está en su distrito y le puede funcionar. Busque un médico de cabecera y comience por programas de prevención. Un chequeo regular al año es una obligación. Con eso nos despedimos. Vamos a una breve pausa. Ustedes no se bañan, que están viendo Línea Directa hoy con tres representantes de la Iniciativa Latina de Salud. Ya volvemos. Cuando hablamos de salud, estamos hablando del bienestar físico, mental y social. Por eso es tan importante cuidar nuestra salud. Y aquí en el área metropolitana de Washington contamos con organizaciones que nos brindan servicio de calidad. Una de las funciones o roles que afortunadamente tenemos los latinos es contar con promotoras de la salud. Háblenos, Yanina, de qué es una promotora de salud. ¿Cuál es la función de una promotora de salud? Las promotoras de salud dentro de la iniciativa latina representan un rol bien vital. Ellas son las que multiplican el mensaje. Las promotoras de salud son personas voluntarias de la comunidad que han sido capacitadas precisamente para llevar ese mensaje de dónde encontrar servicios, de charlas educativas acerca de comer saludable y todos esos temas que hemos estado conversando. Entonces, ellas son como el motorcito. Ellas son las que van a la comunidad en sus propias comunidades y llevan ese mensaje. Entonces, dentro de las cosas que ellas hacen, por ejemplo, organizan charlas educativas, ya sea en las escuelas de sus hijos, ya sea en sus iglesias, ya sea en sus vecindarios. También organizan lo que tenemos un programa que se llama caminatas. Entonces, organizan estas caminatas que es simplemente invitar a las personas de su comunidad a caminar. Entonces, es un programa de seis sesiones y la idea es que al final las personas queden motivadas. Es decir, oh, y sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Que las personas decían, oh, yo no me animaba, pero con ustedes, ¿verdad? Que vamos en grupo, sí. Y al final la idea es que mantengan ese buen hábito, ¿verdad? Y la otra parte que es un rol bien fundamental es ayudar a las personas a obtener los servicios de salud. Ellos dan a conocer acerca de todos los programas que existen, dan a conocer cuáles son los requisitos, dan a conocer qué papeles se necesitan llevar, ayudan, ¿verdad? Si es necesario, a llenar los formularios. Y finalmente también juegan un rol de abogacía, ¿verdad? Ellas conocen de primera mano cuál es la problemática de la comunidad. Y ellas son como la portavoz y llevan ese mensaje hacia las instancias correspondientes. El rol de una promotora de salud definitivamente es vital en nuestra comunidad, en el área de Washington. Por eso, aquellos que se están preguntando, yo quiero dar algo a mi comunidad, esto puede ser una excelente iniciativa para ser voluntarias de la organización que representan y ser parte de ser promotora de salud. Increíble realmente lo que hacen ahora. Luis, un mensaje para aquellos que aún no han creado la conciencia que se necesita para mejorar la salud. Porque si no tenemos buena salud, no podemos trabajar y traer el pan diario a nuestros hogares, ¿no? Va una cosa directamente relacionada con la otra. Así que, por favor, envíenle sus mensajes. Aquellos, sobre todo, que nos hayan hecho un chequeo médico, por favor, jálenlas en las orejas. Sí, tenemos que entender que las personas trabajadoras tienen un solo capital. Es el capital humano. Es su capital de su fuerza de trabajo. Que la emplean, y a veces inconscientemente, trabajando muchas horas. Y tenemos que pensar como latinos que ese es un capital sin retorno. Porque ahí, pasando los años, vamos a perder esa capacidad. Por lo tanto, el mensaje que yo les puedo dar, que a todos los hispanos, que no son muy amigos de ir a un médico a un centro de salud, piensen que su principal capital es su salud. Y, por lo tanto, visitar a un médico, a una clínica, es una inversión. Y las inversiones siempre van a dar buenos resultados. E invertir en su salud le va a dar mejores resultados en el futuro. Brevemente, ya para cerrar nuestro programa, Carmen, una invitación para que todos aquellos que nos están viendo participen activamente de los programas y servicios que brinda la Iniciativa Latina de Salud. Sí, Andrea, muchas gracias. Yo creo que es importante que recordemos que la salud es una responsabilidad nuestra. Es rara vez que las cosas nos llegan a las manos de casualidad, ¿verdad? Entonces, esto requiere que nosotros hagamos un esfuerzo, nos informemos. Hoy les hemos dado información que es bastante valiosa. Y como tú lo dijiste al comienzo, la salud es física, mental y social. La parte del welcome back, de dar ayuda a gente a volver a estar en su trabajo, tiene que ver con la salud, con tener esa manera de hacer lo que yo sueño hacer. Entonces, estos son unos ejemplos apenas pequeños, pero por favor, sigan adelante, no se den por vencidos, estudien inglés. Es una recomendación muy importante, especialmente para personas que quieren volver a ejercer su profesión, pero para todos nosotros. Para poder también, hay servicios en español, no dejemos que eso nos limite, pero no perdamos oportunidades. Hay cursos de inglés básicos que no tienen costo en el condado, que es importante, nos ayuda a comprender más a nuestros hijos y a poder entender más la situación de la salud que tenemos. Así que adelante a todos. Con este mensaje, bueno, nos despedimos. Desafortunadamente, el tiempo nos apremia, pero quiero agradecer infinitamente a ustedes tres por habernos acompañado en este programa. Carmen, Janina y Luis, mil gracias por habernos brindado información tan valiosa, porque al fin y al cabo es nuestra salud. Y nosotros, como lo dijo Carmen, somos los responsables de cuidar nuestra salud. Así que ustedes en casa, papá y mamá, ya lo saben, visiten a un médico, lleven a sus hijos al médico, tengan su doctor de cabecera y comiencen a cuidar su salud. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde, en línea directa. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.